Algunos nos habéis preguntado cómo se ve, cómo se llega al final de esta guerra entre Israel y Hamas. Pues en términos simples se llega a cuatro puntos. Primero, por la inmediata e incondicional liberación de todos los rehenes, sanos y salvos. Segundo, por la rendición y el arresto de todos aquellos que estuvieron involucrados en las horribles masacres del día 7 de octubre. Deberían ser juzgados por un tribunal, un tribunal internacional o un tribunal israelí. Un tribunal que se podría parecer al tribunal de Nuremberg por un delito de lesa humanidad. Tres, se ve con la completa desmilitarización de Gaza, no pueden quedar terroristas en Gaza, no pueden desde luego estar a cargo de Gaza. Y cuatro, con una administración temporal que podría estar bajo los auspicios de la Liga Árabe, de Arabia Saudí, de Egipto, que asegure una transición a un régimen que no sea una amenaza para la seguridad de Israel y que además asegure una reeducación de la parte nada diseñable, probablemente mayoritaria, de la población de Gaza, que ha estado apoyando entusiastamente a Hamas.